Música El antes y el después dentro de la carrera profesional como cocinera dentro de la salita yo ganaba como unos 5 años que fue el momento en el que nosotros ya decidimos dejar un poco atrás lo que era nuestra cocina global y trabajar con producto de todo el mundo para enfocarnos en un poco más lo que teníamos alrededor Música Publiqué en un tuit que decía que solamente de cada 10 restaurantes que se abren solo 2 llegan a los 10 años y de esos 2 solo 1 bajo la misma gerencia O sea que haber llegado es todo un orgullo evidentemente es un premio al trabajo que hemos desempeñado Música